Dos equipos, solo 30 segundos y un reto. ¿Quién cocinará las mejores guiofas para el Año Nuevo Chino? Toma, 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 toma. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? El agua. Ah, perdón, perdón. 30 segundos chicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto queda Paco? 26. ¡Mole mía! 10 segundos. ¿10 segundos? ¡Corre Esteban, corre Esteban! Está, está, está. 5, 3, 2, 1. Mira qué locura, mira qué locura, ¡Nene! ¡Mira qué locura! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡No rectifiquen, déjalo, hombre! ¿Qué es eso? Mira, mira, mira qué bien lo hemos hecho, mira. Mira con sus curvitas. Mira esa, recto. ¿Sí o no? No, no. Y el ganador es... Toma! ¡Sin en bailo!